El precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Morelia, Jaime Darío Seguera, se reunió con los dirigentes de los sectores y organizaciones priistas de Morelia y del ICADEP y la Fundación Colosio, quienes le manifestaron que se suman a su aspiración política para convertirse en el próximo presidente de Morelia. A la reunión asistieron Marco Antonio Garibay, dirigente del PRI, Mirna Janet Garza, dirigente del OMT PRI, el Organismo de las Mujeres, Miguel Ángel Santa María, el dirigente juvenil en Morelia, Noé Rangel Aguilar, presidente de la Asociación Ganadera y Genaro Hernández Sánchez, dirigente del Movimiento Territorial. Ante sus correligionarios, Seguera Méndez expresó que todos los integrantes de los sectores y organizaciones del tricolor tienen la oportunidad de integrarse y construir, todos, un mismo proyecto. La unidad es un proceso que se construye día a día. La unidad no se refiere únicamente a que todos pensemos igual, sino que la unidad se encamina a un mismo objetivo, manifestó Jaime Darío Seguera.